Y bien mis amigos, nuestro recorrido iniciaría en el terminal Kitumbe de Quito Pues viajamos en un transporte público Y pues tuvimos que recorrer todo este camino que está por acá Llegando a Tambillo Pasando por Aloak Machachi Hasta nosotros llegar a la querida Latacunga Que es esta parte de acá De aquí nos embarcamos en otro recorrido Que los transportes salen cada hora Y te llevan directamente hasta la Laguna Quilotoa Pero antes pasamos por Pujilí Zumbawa Cañón del Río Toachi Y finalmente llegar a la Laguna Quilotoa Claro que si tú vas en un transporte particular Tu recorrido se hace de 2 horas 56 minutos Casi 3 horas Porque igual hay un atajo por acá Pero en transporte público se hace 4 horas Porque es 2 horas y media desde Kitumbe hasta Latacunga El valor es de 2.15 Y de Latacunga hasta Quilotoa Que se hace 2 horas aproximadamente Y el valor es de 2 dólares Total 4 dólares con 15 centavos Hasta llegar a la Laguna Quilotoa Y bien amigos míos Estamos ya acá en el terminal Kitumbe Al sur de la capital de Quito Y vamos a ver cuánto nos tardamos En recorrer desde aquí Hasta la Laguna del Quilotoa Tenemos que coger un transporte Que aquí nos lleve directo hasta Latacunga Así que amigos míos Acompáñenme en este recorrido En esta aventura Por los puntos más importantes Y turísticos que tiene Ecuador Y aquí estamos amigos Ya hemos comprado el tiquetcito Para que nos lleve a Latacunga De Latacunga pues es donde tenemos que coger Otro transporte Que salen cada hora los transportes Y de ahí estará 15 a 20 minutos Calculemos Así que vamos a ver cómo nos va El clima, el ambiente está muy bonito Está un clima muy despejado Incluso no hace ni mucho frío Y se ve pues Que tampoco está el sol ardiendo Está un clima normal Bien amigos Aquí hemos llegado ya al terminal de la Tejuca Vemos que es así como algo pequeño Y aquí tenemos que coger un transporte que nos lleve justo a la laguna de Quilotoa Acá está el tique de la laguna Incluso tiene la foto ahí No sé si se ve ahí Sí eh Vamos a ver cuál es el bus que nos lleva Es el transporte del rivero Allá es Ese es el que nos va a llevar Hasta la laguna Del Kilo todo Amigos míos Sí es la unidad 33 a 128 Así que Vámonos para la laguna Quedas otros Quайн Boca Quora Quiere Quien Quile 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 Y bien amigos, hemos llegado ya a la laguna Aquilotoa, es la entrada, así que vámonos para adentro porque hasta aquí nomás llegan los transportes, para el retorno pues tienes que coger nuevamente acá afuera, así que vamos a ver por acá adentro, y bueno vamos a ver, estamos ya llegando, estamos ya aquí en la cima, vamos a ver que, aquí estamos amigos, aquí es un mirador, donde de aquí podemos, wow, 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 que hermoso, que color hermoso que tiene esta laguna, color verdoso, imponente, super bonito. Y aquí estamos amigos míos, a mis espaldas está la laguna, este se llama Aquilotoa, que se formó por el colapso de este volcán, y tiene alrededor de 8 kilómetros de diámetro, es una laguna pues que, si bien es cierto, tiene una vista increíble desde acá, y ahorita mismo ya vamos a bajar, porque también allá se alquilan callas, pues para estar dentro de la laguna misma, así que si, una alternativa para poder disfrutar de también los lugares turísticos que tiene Ecuador, sería este punto importante acá en la sierra, no tan lejos de la capital de los ecuatorianos de Quito, está dos horas, cuatro horas más o menos, así que la invitación está hecha, pues para que tú, seas parte también de esta majestuosa aventura, acá en la laguna del Quilotoa, este es el sendero que pues, tiene como un mirador para la laguna, y es el que estamos bajando, descendiendo, y hay mucha gente que está pues, también desde aquí observando, y lo increíble acá también es que te puedes hospedar si gustas, el costo de un alojamiento vale aproximadamente 10 dólares, esta es reserva ecológica de los Minizas, Laguna del Quilotoa, esta es la entrada, y a propósito, la entrada es gratuita, no tiene ningún costo, esto está desde el 2017 más o menos, así que bueno, por acá vamos, claro que acá el kayak se te va a costar el alquiler, así que pues, no es que todo sea gratuito, así es la bajada amigos, estamos descendiendo, yo calculo que caminando estamos a una media hora, no sé más, si estemos así. en escaleras, y al lado tenemos piedras, esta es la cola donde tienes que registrarte obviamente, pues para que quede constancia de que has venido, es una forma de registrarse, vamos a registrarnos de esta manera, para continuar nuestro descenso a la laguna, el costo de alquiler para bajar en caballito en mula, vale 10 dólares, si tienes los recursos para bajar, si no tienes el buen físico como yo acá, vamos a probar nuestro físico, vamos a ver como está, si estamos al 100 o no, así está el físico, ahí vemos las personas como están subiendo, vea el amigo, muy bien, muy bien, siga, 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 ¿de dónde vienes? de abajo, desde abajo, ¿qué tal la caminata? muy buena, para la salud, ¿qué tiempo se hace desde allá para acá? ahorita 45 minutos, 45, pero ya no jala ya, no, no, tenemos que llegar, tenemos que llegar, bajen, bajen y suben, vamos a ver nuestro físico, lo vamos a poner a la prueba, si está al 100 o no, está al 100 por acá, miren aquí también hay la opción pues de venir así, pero nosotros como tenemos un buen físico, vamos a subir, vamos a subir papelitos desde acá, dice que más o menos el trayecto dura 45 minutos, a un paso, a un paso así normal, y yendo haciendo escalas, descansando, este es el sendero que nos lleva amigos, hasta abajo la laguna del Kilotoa, vamos a hacer una toma desde la mitad, ya hemos avanzado hasta la mitad, nos encontramos aún al 100, obviamente no es lo mismo bajar que subir, no es lo mismo, así que nos vamos a probar a la subida. Y bien amigos, estamos acá ya a la mitad de un mirador, miren nomás, miren nomás a mis espaldas, cómo se ve de acá la laguna eh, ya estamos a pocos, de aquí se ve a pocos metros, vamos a ver si es que realmente es así, allá en la parte de abajo, vamos a hacer una toma así no, cómo se ve la gente, cómo se ve la gente que está subiendo aún eh, si, bueno, y la laguna pues, cada vez más cerca, cada vez más cerca, es lo que se ve de ahí, continuemos con nuestro descenso, continúa el descenso, continúa la aventura a la laguna del Kilotoa. ¿Cansados? Demasiado. ¿Cuántas escalas han hecho hasta aquí? ¿Cuántas escalas? ¿Cuántas? Unas paradas. Sí. Unas cinco creo yo. ¿Cinco? Ya no le queda mucho ya. Ya estamos cerca, ¿no? Ya están cerca, sí. Y después bajamos nuevamente. ¿Y bajan otra vez? Sí, nuevamente. Así es la bajada amigos, está así, un poco húmeda, así que por eso lo hacemos con precaución. Oh, oh, vienen más, más caballitos, ¿sí? El valor para subirte en ellos es 10 dólares americanos y pues te van a ahorrar toda esta subida, pero más vale el esfuerzo físico que hagas, eso pues es algo que lo vives. La aventura de bajar caminando y subir caminando no es lo mismo que lo hagas en caballo y subas en él, ¿no? Algo importante es hacer un poco de ejercicio y sentir la montaña, sentir la laguna. De eso, de eso básicamente se trata. Y bien amigos, hasta este punto ya comienzan a temblar las piernas. Ya el descenso va a ser un poco más difícil. No es como al principio bajas unos 5 minutos y estás al 100, ¿no? Pero consideramos que tenemos buen rendimiento físico. Aún nos ha salido una gotita de sudor nada más. Y bueno, aún el reto está por cumplirse. Todavía tenemos que seguir descendiendo y vamos ahí, ¿eh? Hola cámara. Es increíble como las piernas te tiemblan al subir. Mira, acá hay enojado, ¿no? Hola amigos, ¿desde dónde vienen? Hola de Guayaquil. Saludos. Primera vez que vienen acá. Correcto. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció la experiencia? Excelente, excelente. Excelente, pero muy cansado. Saludos, saludos chicos. Cuídense, chao. Seguimos, seguimos. Seguimos descendiendo. ¿Qué tal les sientes subir en caballo, ah? Bien, bien. Súper bien. ¿Por qué no lo hizo así? Usted tiene un cuerpo atlético ahí usted, ah? Así es el ascenso. Venga, venga. Así es el ascenso de los caballitos, ¿no? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde es usted? De Machala del Oro. ¿Primera vez que viene acá? No se ha venido. ¿Qué le parece la experiencia? No es buena, sino por la familia. La experiencia es buena. Para hacer un poco de ejercicio también. Hay que tener físico para salir. Exacto, exacto. Ya amigos, saludito. El problema es mano que abusa. 10 dólares por persona. Sí, exacto. Mucho. Y eso no debe ser. Lo están maltratando al ecuatoriano como turista. Exacto. Como extranjero nos cobra, ah? Claro. Bueno, ahí están pues unas experiencias, anécdotas. Y también la opinión de la gente que es importante, ¿no? Es súper importante. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vale la pena haber venido caminando porque lo que vemos acá abajo es increíble. Súper increíble. Aunque las piernas miren como me tiemblan. Miren. ¿Si ven? Pero... ¡Guau! Esto lo recompensa todo, la laguna. Ya no fue al amigo. No, sí. ¿Va descendiendo o ascendiendo? Ascendiendo. ¿Qué tal la experiencia? Muy bien. ¿De dónde viene usted? De Quito. Ah, aquí mismo es. Sí, sí. ¿Cuántas veces ha venido? Primera vez. ¿Sí? ¿Y qué tal? Muy bonito. ¿Viene con la familia? Sí, ahí está. Ahí está la familia. Bueno, saludos entonces a la camarita, eh. Gracias. Ya, chao, nos vemos. Chao. Algo que noté que está... Es un poco triste, ¿no? Ver que los animalitos suban y bajen todo el día. Yo a mi parecer eliminaría esto de caballos. Y haría que la gente haga más ejercicio. Que camine un poco más. Que se esfuerce un poco más, ¿sí? Y estar subiendo y bajando todo el día. Imagino que terminan muertos. Si a uno solo con una subida o la bajada pues llegamos agotados. Imagínense en ellos cómo llegan, ¿no? Ahí están, eh. Pobrecitos. Bien, amigo. Hola. ¿Cómo están? ¿Sí? Opino igual. Sí, está bien fin igual, ¿no? Bueno. Las personas que amamos o queremos los animales, vamos a opinar siempre igual eso. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio no toca más. Sí, hay gente que tiene buen físico y la vemos subida en caballos. Sí, eso como que no... Para mí parecer no es justo. Ahí hay un caso. ¿Por qué no optó por el ejercicio? Mejor. Pobrecitos. Ellos están con la gota gorda sufriendo. Ok, 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 amigos. Ya hemos llegado por fin desde la parte de arriba. Media hora jaladita. Nos hemos hecho desde allá. Bajamos a la 1 y media. Son las 2 de la tarde en punto. Y esta es la parte de acá abajo. Miren cómo se ve desde ahí. Claro que las piernas nos bajan pero todavía temblando. Pero... Ya hemos llegado acá. Y bien amigos, aquí estamos ya en la laguna del Kiyotoa. Este es el camino que hemos recorrido desde Kitumbe hasta llegar acá. Ahora tenemos que alquilar para subirnos y ver qué tal se siente. Pues ya estar haciendo kayak ahí. Tenía el físico luego de haber bajado 30 minutos desde el sendero, desde la parte de arriba. Es algo indescriptible estar acá amigos. Les recomiendo 100% visitar estas lagunas. Oh vaya, qué paisaje ahí. Ustedes pueden darse cuenta. Qué hermoso paisaje se ve desde aquí. No más para que ustedes lo vean y lo disfruten. Y además el aire que se respira acá es buenísimo. Ahora sí vamos a ver cómo está el costo del kayak y todo eso. Vamos. Aquí estoy ya listo para subirme al kayak. El costo por persona es de 3 dólares. En cada kayak entran 2 personas. Así que bueno, es accesible para subirse. Te dan 20 minutos como máximo para que tú vayas hasta la laguna. Y te des una pequeña vuelta. Ok, nos ha tocado en una pequeña baleza inflable con un pequeño motor ahí como ven. Y ahí están los amigos que me acompañan. Hola. Saludos amigos. Hola. Y bueno esto es. Vamos a grabar así. Y se ve esto así amigos míos. Estando ya acá en la laguna. Laguna. Ahí hay camping también. Quiere hacer un poco de carpa. También se puede quedar ahí. La gente que está ahí se puede quedar ahí? Claro. Qué tiempo es que le dan ahí? Qué tiempo puede permanecer así ahí? Ahí puede estar una semana o dos semanas. Ah sí? Si puede quedarse una noche aquí. Ajá. Y no le cobran nada por estar ahí? Claro, todo es gratuito por ese área protegida. Ah ya ya. Estaba un día de venir a hacer un reto acá. De venir a pasar con la carpita, una tienda y pues. Vejanse ahí. Solo que si hace frío acá no? Ah? No. No? Bueno ustedes ya están acostumbrados. Yo si siento frío. Si sentimos frío eh. Pero se ve bonito así. No? Se ve la montaña alrededor. Eh? Esta laguna es muy profunda. Es por eso el color que ustedes ven así, no? Esto parece un sueño miren. Unas películas de Japón así. Uno está ahí. Miren ya. Parece que esto no fuera Ecuador. Pero amigos estamos en Ecuador. Qué hermoso. Esta es la laguna de Quilotoa. Qué hermoso. Increíble la sensación. Esto es bien hondo no? Pues no tiene. No tiene? No. Eh? Wow! Por eso se ve así como color verde oscura no? Saludos para el blog de Jota. Eso eh! Lo dijo! Bien eh! Un saludo también al blog de Jota amigos. Chévere. Ven eso invita a la gente. Vean que Quilotoa es preciosísimo hacer ejercicio. Exacto. Es una experiencia enriquecedora que se van a llevar. Pero haciendo ejercicio. Yo la vi en la montaña bajando pero caminando. Si o no? Como debe de ser. El blog de Jota. Si! Yo soy de Quilotoa. Necesito que vengan a disfrutar todo nacional e internacional. Te espero para dar buen servicio a los visitantes. Gracias. Eh! Bien eh! Se mandó su cuñita eh! Si! Y aquí llegamos a la playa amigos míos. Que chévere ya llegamos acá. Esta es la gente que está esperando aquí. Mira! Mira! Y aquí llegamos con el amigo. Como se llaman ustedes? Agustín. Agustín con Agustín llegamos. Y... Llegamos amigos nosotros. Vamos a mojar. No nos va a mojar diga eso. Aquí vamos a quedarnos aquí. Vean! Vean donde quedamos eh! Precioso eso! Algo que se me acaba así como de ocurrir así no? Si ustedes quieren que yo pase una noche aquí. En este lugar hermoso. Con la vista a la laguna. Miren acá las carpitas eh! Preguntamos. Y si se puede. Si se puede pasar así sea una semana entera. Ya que eso es un área protegida. Eh! Es algo que la entrada no te cobran. Para subirte al kayak te cuesta 3 dólares por persona. Y... Tú puedes acampar en una de estas tienditas así. Amigos! Tiene un costo de 6 dólares alquilar una... Por persona. Por persona eso. O sea ahí pueden entrar 2. Pero ya valdría 12. Córrales por persona. Ah! Por persona le cobran. Esta le están cobrando 12 porque hay 2 personas. Que es la pareja que salió ahora. Yo estoy solo allá. 1, 2, 3, 3. Y si tú tienes una carpa la puedes traer y la paras acá no hay ningún problema. Miren! Entonces es importante. Si ustedes quieren venir acá amigos. El costo por... Por carpa. Eh! Bueno! Por persona es 6 dólares. Aquí si vas a entrar 2. Eh! Le van a cobrar 12 dólares. No? Así que... Si vienes solo obviamente te cuesta 6. Pero si tú tienes la tuya propia. Pues vente nomás que no pasa nada. Y aquí mis amigos ya están armando la remesa pues para el camping. Bueno y si buscas un momento tranquilo, un momento en paz contigo mismo. Una de las buenas terapias naturales es observar esta hermosa laguna aquí en Quilotoa. La laguna de Quilotoa. Es una vista espectacular. Es tan profunda que tiene un color azul verdoso. 250 metros de diámetro que se creó por la erupción de este volcán. ¿No? Recordemos que Ecuador es un sitio de volcanes. Pues... Esto es formado naturalmente. Son las... Son las 3 y cuarto. Vamos a iniciar el ascenso. Vamos a ver hasta la parte de arriba. ¿Cuánto nos hacemos? Ahí está la hora. 3 y 15 minutos. Vamos a ascender. Amigos. Llevamos 9 minutos de caminato. Wow. Y ya estamos viendo... Viendo cansado esto. Pero... Pero si podemos. Y si se puede hacer ejercicio hasta llegar allá arriba. No vamos a... No vamos a ocupar los caballitos que se cansan. Subir y bajar. Vamos a solzar las piernas. Y van a ver que si lo podemos lograr. Esperen y recupero el aliento. Y bien mis amigos. Estamos ya acá en la cima. Hemos llegado. Nos hemos demorado exactamente una hora en punto. Salimos a las 3 y 15. Llegamos 4 y 15. Nos cogió la neblina. Así está el clima ya. Pero importante y que magnífico es haber conocido este punto. Desde Quitumbe hasta acá nos hicimos como 3 horas y media más o menos. El pasaje de Quitumbe a la Tacunga costó 2 dólares. 2 dólares 15. Y de la Tacunga hasta acá al Quilotoa 2 dólares. Total 4 dólares 15 centavos. 3 dólares que nos costó el kayak. Recuerda que si vienes en pareja pues es 3 por persona. Y lo que es importante también que abajo se puede acampar. Hacer camping. Puedes traer tu carpa. O pues si deseas alquilar. Te cuesta 6 dólares por persona. Amigos míos. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden que si es así. Dale el botón me gusta. Suscribirse a mi canal si eres nuevo. Y pues activar esa campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando subimos video. Próximamente estaremos visitando otro punto importantísimo. Y turístico que tiene acá nuestro hermoso Ecuador. Hemos visitado y conquistado la laguna del Quilotoa.